Patti Manterola Patti Manterola sin duda alguna es una muy famosa cantante. A lo largo de su vida ella ha tratado de ser un libro abierto. Por esta misma razón se sabe que llegó un momento en que ella de plano se cansó de buscar a ese príncipe azul que todas queremos. Ella llegó a pensar que el amor simplemente no era para ella y hasta se le vino a la mente el ser madre soltera. Tendrían que pasar varios años para que Patti Manterola se diera cuenta que era lo que la vida le tenía preparado, ya que a su vida no solamente llegaría un solo príncipe. Teniendo más de 40 años, a Patti Manterola le llegó una noticia que cambiaría su vida por completo. Pero vale la pena recordar los momentos más importantes de su vida. La cantante ha pasado de todo. Su primer matrimonio fue con el cantante y actor Javier Ortiz. Tristemente esta relación llegó a su fin después de 6 años. Después de esto, Patti definitivamente dejó de creer en el amor. Lo que ella nunca se imaginó era que para el año 2009 conocería al músico Forrest Gould. Desde el momento en el que lo vio a los ojos, supo que era el indicado. Y tan fue así que un año después, ellos ya se estaban casando. Para el año 2012, ellos tuvieron la gran fortuna de convertirse en papás. La familia por fin estaba completa. Pero después la vida de Patti nuevamente daría un giro bastante grande. Y en esta ocasión, la sorprendería por partida doble. La cantante no solamente estaba esperando a un bebé. Un ultrasonido reveló que Patti Manterola daría a luz a dos vidas. Este embarazo múltiple llegó a tan solo un año de haber tenido a su primogénito llamado Luca. Patti y su esposo Forrest no lo podían creer. Ellos estaban muy sorprendidos, pero al mismo tiempo sabían que esos regalos les cambiarían la vida. Ahora, cuatro príncipes están completamente enamorados de Patti. Hace años, la cantante le estaba pidiendo todo el tiempo a Dios que por favor le mandara un príncipe azul. ¿Quién iba a pensar que Diosito la escuchó? Y hasta le mandó príncipes de más. Para julio del 2013, la familia le estaba dando la bienvenida a los mellizos, Mateo y Aleso. Obviamente por haber sido un embarazo múltiple y por la edad de la actriz, este embarazo era muy delicado. Al convertirse en mamá por segunda vez, Patti tenía 41 años de edad. ¿Te lo imaginas? Afortunadamente, la buena salud y el estilo de vida tan activo de Patti le trajo una gestación y partos sin ninguna complicación. En su momento, muchísimas personas empezaron a señalarla, asegurando que ella no estaba en edad de tener más hijos, que ella era una señora y que se debió de haber hecho responsable y cuidarse, principalmente porque no solo ponía en un hilito su vida, sino también la de sus bebés. La verdad es que Patti estaba en el mejor momento de su vida. Ella actualmente lo sigue disfrutando al máximo. Esto lo demostró Patti cuando quiso que sus pequeños estuvieran en una ceremonia súper especial, su renovación de votos. Patti y su esposo estaban cumpliendo 10 años de matrimonio y con una ceremonia muy íntima. Los presentes, sin duda alguna, tenían que ser las personas más importantes y esenciales en su vida. Sin duda alguna, lo bueno se hace esperar y las mejores cosas en la vida llegan de una forma completamente inesperada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.